¡Vamos para el cole! Bueno, simplemente deciros que esta tarde tiene una pinta conjunta, que nos hace un día de puta madre y que vamos a estar con vosotros cuatro veces y luego con la lucha de Quintupe. Así que, sin más gracia, os invito a que cantéis más y vosotros este temazo. ¡Oye! 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 ¡Oye Gracias por ver el video. 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 Gracias.